Estáis listos para una Kokomi a críticos Y ahora ya reseteamos Vale, bien Bien, el tiempo me da, o sea, a ver Con el Grimorio, ¡Mira, 10k con el Grimorio! A ver, esta es la Kokomi de críticos Así que tenemos esta Kokomi, que la estamos probando tanto con Grimorio Real como con relación perdida Y en este caso el Grimorio Real con el set de Permafrost y lo demás, nos está dando Mejor resultados, así que lo probaré, lo seguiré probando Ahora mismo con Grimorio, gracias por ese momento En el vídeo Recordar venir a la plataforma morada y apoyarme De esa manera, esta Kokomi Que va con el Grimorio, que la R5 nos da Cada hit 16 de probabilidad Hasta que salte un crítico, hasta 5 hits Vamos con set de Permafrost Para tener full probabilidad Este 0, los talentos 8-10-8 Y además los ítems tienen Aquí 14 de probabilidad, 10 de probabilidad 13 de probabilidad Aquí no hay probabilidad Y solo bono daño hidro Y aquí es probabilidad El casco con daño crítico y recarga Con lo que se nos queda, el ataque Pues con el Grimorio se queda en 1400 Esto tiene menos 27, pero activando El full set de Perma La consonancia Crío El Grimorio Real Y Rosaria Que está así Para que bufe 15 de Pro Esta Kokomi se pone casi en 60 y pico de probabilidad Si hacéis cálculos, pues menos 27 Y 15 Son 12 15 de Rosaria Otros 15 de la consonancia Crío Son 3 positivos 3 y 40 Y 40 Del set Son 43 Y 43 En cuanto se dan dos golpes Del Grimorio Real Que son 16 más de probabilidad Pues al primer golpe Ya tenemos 60 de probabilidad Si vamos directamente Con la oración Pría Que nos da 33 Tenemos 6 positivos Más 40 del set Que son Bueno, son 40 Más 15 de Rosaria 15 de la consonancia Crío Son 76 planos Pero como digo Está habiendo mejores resultados Con el Grimorio Por el hecho de que nos da Un poco más de ataque porcentual Que no está subida al 90 No pasa nada Pero que estos básicos Hace que prácticamente Uno sin uno Salte en crítico Apágalo Fizzly Apágalo Saco como iba a romper el Ahí no se congela Ni Dios Bueno, es un showkish Un poco 2000 3000 2000 2000 Es una Wush, wush Jajaja Vale, esto Acabo de regresar Estamos viendo Bills locas Gameshi Inseo No, no, no ¿Qué te hace pensar eso? A ver Con el Grimorio ¡Mira! ¡10k con el Grimorio! ¡11k! A ver cuánto tenemos Bueno, 20 Y se va sumando Con el Grimorio Claro Vale, este está bueno No es por el ataque Es porque ahora Apliqué el buffo De Kazuhalidro Cosa que antes no Básicamente Este try es el bueno El de antes no Esto Aplicamos Aplicamos Y Ahí está 7000 7000 ¿Por qué me tomas Con el ataque Del Grimorio? ¡Ah! El ataque Del Grimorio Claro La oración Te da 608 De base Y luego 33 de ataque O sea De probabilidad Base Pero el Grimorio Te da ataque De subestad Y más probabilidad Claro A R5 A dos hits Que hagas Son 32 De prueba Aunque luego Lo pierdas Vale Uy, los junté bien A ver si este try sirve Oh sí Les estoy pegando A los dos Bueno Ahí quedan Tres segundos Cambiamos Los juntamos Aquí Reseteo la medusa Aquí tiro esto Oh, mira que clean Aquí hago esto Tiro la ulti Se van a morir Si tiro la ulti Oh Eh, que clean Tenemos esto 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 Y ahora Se van a descongelar Y ahora se vuelven A recongelar Básicamente Esta no Esta es la guay Del grupo Y esta es la que no Aquí Kizuma suele pillar Piro A ver si no pilla Piro ahora Ah, pues no ha pillado Piro ¡Hostia! Hostia Vaya paliza ¿No? Vale Kokomi a críticos Va bien la cosa Esto aquí Oh, mirad, mirad La Kokomi a críticos Ataca de nuevo Ok Voy a tirar esto Y si ahora entro con Kokomi Lo tenemos ya A ver, lo ha hecho Ayaka todo Pero Ahí está Lo máximo que ha hecho De manera constante Son 10k con los críticos Y realmente La Kokomi construyendo La triple vida Y bono de curación Por las pasivas que tiene Y el daño que te da Haces lo mismo Haces cerca de 10k Construyendo la vida Vida Bono de curación Pero es que haciendo El mismo daño Pues cura bastante más ¡Suscríbete al canal!